Siempre peleó enero en la escuela, si no tenía metas Peleas constantes con mi jefa, todos los días sin problemas Hice cosas a mi manera, siempre en este o así era Con corridos de mi compajera, en la H fue una guerra Sin dejar de cuidarme la espalda, sin razón me envidiaban Un morro duro no se raja, se les olvidará aunque existe el karma Nadie sabe realmente quién soy pero saben bien Que no estoy con chingaderas, soy un hombre Un hombre de lealtad, honestidad, eso es Mi regla número uno, no se les olvide Un niño del 408, no creen en él y en sus sueños tampoco Preocupado por su futuro, lo que lo relaja es un porro Pensaban que yo era un moncoso, que yo solo era un flojo Ellos me subestimaron, pronto voy a subir poco a poco Pronto tuve todo lo que necesitaba, fui bendecido Todo estaba saliendo bien pero terminaría eso Me metí en algo muy malo que desearía poder Recuperar ya se ha ido mi suerte Me decían que no juegues con fuego Pero no escuché ahora, ¿qué puedo hacer? ¡No soy sin土形 de mi suerte! ¡Ah! ¡No soyme! ¡No es lo necesario! ¡No sé yo! ¡No sé yo! ¡Suscríbete! ¡No sé yo! ¡No sé yo! Gracias por ver el video